Música 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 Just when you hit me, somebody turn around and shout I'll play the funky music, my boy Play the funky music, right? Go play the funky music, my boy Lay down a boogie, don't play the funky music Till you die, till you die, till you die Go play the funky music, my boy Lay down a boogie, don't play the funky music, till you die Go play the funky music, my boy A ver, hola, bienvenido ¿Cómo te llamas? Matías González Matías, ¿qué edad tenés Matías? 26 Ay, re niño Matías, ¿de dónde sacaste ese bozarron? Y a los 17 empecé por el camino de aprender la técnica Y bueno, acá estamos aprendiendo todavía Pero siempre se aprende, ¿viste? Siempre, todavía Siempre, seguís tomando clases, ¿no? Sí, sí Bueno, me encantó tu impronta, me encantó tu personalidad Me encantó cómo desglosaste todo eso Me encantó, lo vamos a pasar bárbaro en mi equipo, Matías Bienvenido Bienvenido Pará, Valeria, pará No, no, ya está No, ya está Por eso le pregunté, mira, me adelanté, le pregunté Matías, me emocionaste mucho Ya cuando te escuché cantar, dije, chaval, ahí apareció un grone cantando Al fin aparece la música negra, el funky, me morí, hubiera perdido igual Pero ya cuando arrancó la banda a tocar, ya boté, me metí para adentro Y después yo te pondría, sos un desfachatado Un muchacho ahí, cofla ahí, parado adelante, sin ningún problema, sin ninguna impronta de nada Arrancaste a cantar, te agachaste, te emocionaste cantando el funk con un amor tremendo Hiciste el esfuerzo Y me encantaría cantar el funky contigo Si me aprende alguna letra, me encantaría Pero divino y pienso que, bueno, tú sabrás cuál es tu equipo Te has puesto contra la espada y la pared, Matías Tomati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿A qué te dedicas? Soy profesor de música ¿Profesor de música? No, no ¿Pero de qué? ¿De en general musical o piano? No, guitarra, piano y canto Guitarra, piano y canto Encima toca instrumentos Es completo Y en mi equipo, que yo sé que vas a venir de mi equipo, lamento por la gente esta De ahí Tenemos lugar para el funky Lucas, me estás mirando raro, como que estás preparando alguna cosa que le vas a decir Pero no lo vas a convencer No sé qué estás preparando No me gusta que Lucas vaya en el último lugar porque se va pensando en las estrategias Algo raro está haciendo En mi equipo, asesino es Acá vamos a ganar o a ganar, no hay otra opción En el equipo de Lucas La rompemos, Matías Ahí vas a tomar mate, te vas a llevar a Rivera Ahí, está bueno, mete onda, está bueno, pero nada Yo cocino asado, hago ceviche Es vegetariano, me dijo Yo soy vegetariano Tú, con pesto, milanesa de la forma que quieras Yo fui el que me di vuelta Matías Yo fui el que sentí Todos nos dimos vuelta Todos, ¿verdad? Todas blancas Ustedes se dieron vuelta porque envidian No, porque no No, Matías Lo que vivimos acá no fue una actuación, fue un show No voy a hablar de tu técnica, que la rompes Y creo que vos sabés, por tu manera y tu aplomo arriba del escenario Es un artista que sabe a qué vino Sabe que puede llegar y va a llegar muy lejos Ojalá que cuando llegue lejos mires al costado y esté yo en el equipo aplaudiéndote como loco Bueno, vamos, Mati Bueno, escúchame Definición, Mati, definición Pero ¿por qué no me dejan a la vida? Porque ya no tiene definición Porque alguien no entiende que él merece estar conmigo ¿Por qué alguien no acompaña al abuelo a saludarlo? Cuando él me diga Yo te prometo que te acompaño, pero me va a elegir a mí No, me va a elegir a mí Yo ya te agradezco La persona que estaba eligiendo era uno de ustedes tres Pero al final me tiré borrada ¡Vamos! ¡Bien! ¡Elizio rap! Vamos a acompañar Vamos a acompañar La acompaño caliente, pero la acompaño Acá, mi querida, la acompaña Este es el momento Ahí está Mirá Felicitas Gracias 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 Te queremos igual, Matea Gracias No tuviste ningún nervio Gracias La verdad, no estabas nervioso Y no se levantaba acá Que vuelvas solo Es un desfachatado, en serio Me encantó, loco Y aparte a mi hijo Matías también me encanta el funk Así que estás en buenas manos Vamos arriba Te felicito Muchas gracias Bueno, bienvenido, Mati Bienvenido ¡Vamos! 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 ¡Vamos!